En un mundo oscurecido y en caos, Dios nos llama a ser luz. Aliento en tiempos de crisis, una serie inspirada por Dios para fortalecer nuestra fe y para compartir diariamente con nuestros contactos el mensaje de esperanza. Dios tiene el control en medio de nuestra adversidad. Aliento en tiempos de crisis. Gracias. 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 Gracias.